muy buenas vamos a hacer un poco de química casera vamos a hacer un huevo de gallina flexible y bueno esto seguramente le gustará mayormente a los niños y bueno es una forma muy sencilla muy fácil de hacer un poquito de química ya digo en casa así que bueno vamos a ello bueno aquí tenemos por un lado un huevo normal y corriente de gallina porque si lo hiciéramos con uno de avestruz sería la hostia y bueno todos sabemos que si este huevo lo dejamos caer desde cierta distancia pues pasaría esto onda lo típico verdad y con el proceso químico que le hemos hecho a este huevo aquí lo tenemos pues conseguimos una textura digamos más flexible aquí lo vemos vale y entonces este huevo lo podemos dejar caer desde esta distancia por ejemplo que rebotaría esto podemos probarlo en casa ya os digo a quien más le va a gustar seguramente a los niños por hacer algo un poco diferente y divertido y a la misma vez pues conocemos un poquito sobre el tema de la química vale aquí vemos que le hemos quitado digamos le hemos extraído la cáscara vale también podemos llegar a ver incluso la yema bueno pues vamos a ver cómo se hace el proceso y el por qué y bueno cogemos un huevo de gallina que seguramente tendremos todo el mundo en casa lo metemos en un recipiente lo suficiente como para que quepa el huevo y le añadimos vinagre de vino blanco hasta sumergirlo vale bueno ya tenemos el huevo sumergido en el vinagre ahora lo taparíamos y nos llevaríamos a la nevera lo tendríamos ahí un par de días o tres aquí tengo yo que puse ayer un recipiente con un huevo y vinagre y vamos a ver un poquito cómo es el efecto que va haciendo y por un lado vemos aquí ya lo que es la la cáscara deshecha bueno vamos a hablar un poco sobre el cómo y el por qué de la reacción vale y es que el huevo se vuelve flexible con la reacción al contacto con el vinagre que es un ácido acético vale como ya dije en otra ocasión la cáscara de huevo pues contiene un 95 por ciento de carbonato cálcico y junto con el ácido acético así como el vinagre pues hace una reacción creando dióxido de carbono que esa reacción es la que va disolviendo y separando la cáscara de huevo cuando ya está disuelta pues queda una capa que separa lo de dentro y lo de fuera del huevo esa capa es semi impermeable vale por lo tanto deja entrar al interior digamos pues el vinagre y al contacto el vinagre con la clara pues es lo que hace flexible como pues desnaturalizando las proteínas que contiene dicha clara vale parece complicado es muy simple es un poco ya os digo de química y bueno no solamente lo vamos a votar vale aquí vemos y lo vamos a aplastar un poquito eso sí no lo tiramos desde mucha distancia vale ya que bueno a partir de cierta distancia es posible que se llegue a romper vale bueno espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima nada más por culo de huevo ha entrado pero fijaos y bueno aquí tenemos un huevo normal y corriente y vamos a conseguir que ese huevo se rompa si te ha gustado y has pasado el ratillo dale a me gusta y suscríbete y todas las cosillas un saludo